Es posible que el rover de la NASA haya descubierto lo que parece ser una extraña criatura viviendo en Marte. Según cazadores de OVNIs, los descubrimientos hechos en Marte en los últimos años demuestran que el planeta rojo estuvo una vez lleno de vida extraterrestre y algunas de ellas todavía pueden existir en Marte. Recientemente, la Agencia Espacial de Estados Unidos ha anunciado sus planes para enviar a los primeros astronautas a Marte, lo que significa que NASA ha marcado a Marte como el próximo destino para los seres humanos. Pero, ¿por qué hay tanto interés en Marte, si lo hacen ver como un planeta desolado y sin vida? Desde que la NASA aterrizó sus rovers en Marte se han realizado fascinantes descubrimientos que parecen apuntar al hecho de que Marte fue una vez un planeta habitado por formas de vida extraterrestre. En muchas imágenes de Marte, cazadores de UFO han descubierto lo que parecen ser ruinas, monumentos y estructuras esparcidas por el árido paisaje del planeta rojo. ¿Las supuestas estructuras son el producto de la naturaleza? ¿O es posible que sean lo único que queda de una antigua civilización próspera que habitó Marte? La mayoría de la gente probablemente esté de acuerdo en que es absurdo pensar que Marte una vez estuvo lleno de vida e inclusive con formas de vida inteligente. Pero recientes descubrimientos realizados por la NASA señalan que Marte era inquietantemente similar a la Tierra, hace millones de años. ¿Por qué es difícil de creer que al igual que en la Tierra la vida floreció hace millones de años en la superficie del planeta rojo? Según estudios recientes, en la actualidad hay agua líquida en Marte, sin embargo millones de años atrás, enormes océanos, ríos y lagos cubrían la superficie del planeta. Un estudio reciente descubrió oxígeno atómico en la frágil atmósfera de Marte gracias al Stratosperic Observatory for Infrared Astronomy, Sofía. Además, un nuevo hallazgo realizado por el Curiosity de la NASA, ha proporcionado evidencias de importantes cantidades de oxígeno que una vez estuvo presente en la atmósfera marciana. Esta segunda es todavía discutible. Al parecer, el planeta rojo fue más parecido a la Tierra de lo que muchos científicos pensaban hasta ahora. De hecho, es muy posible que los organismos que prosperan en la Tierra podrían haber prosperado en Marte en un pasado lejano. Cabe mencionar que cantidades abundantes de oxígeno atmosférico son tratadas como una supuesto bioforma o un signo de vida existente. Como se puede ver, hay muchas evidencias de que Marte podría haber albergado vida tal como la conocemos en el pasado distante. Así que ¿y son las supuestas estructuras halladas en Marte una prueba de la vida en el planeta rojo? Los científicos son firmes en su desacuerdo señalando a la pareidolía como el culpable. Sin embargo, no podemos olvidar que en el pasado, se han hecho numerosos avistamientos peculiares en Marte, donde los cazadores de ovnis dicen haber detectado verdaderas evidencias de vida extraterrestre. Muchos ufólogos y cazadores de alienígenas creen hay abundante evidencia de vida en Marte. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración creen que la NASA está encubriendo la existencia de vida extraterrestre en Marte. En los últimos años, un número cada vez mayor de personas creen que criaturas extraterrestres pueden prosperar en Marte. De hecho, muchos afirman que sería difícil distinguir las formas de vida en Marte ya que estos supuestos organismos podrían ser totalmente diferentes de la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, ¿es esta imagen de Marte la evidencia definitiva de una forma de vida extraterrestre como muchos lo creen? ¿O es solo una roca en Marte que tiene un diseño peculiar que recuerda las formas de vida aquí en la Tierra? Como siempre, la polémica está servida y usted tiene la última palabra. Si te ha gustado el vídeo, comenta, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.